A ver, necesito que compartan esta directa, por favor, compártanla para que le llegue a muchas personas. A ver, ¿qué pasa? Que tratando de hacer un bien estamos haciendo un mal. Creo que ya, creo que con lo que se ha recaudado, vamos a parar ahora mismo la recaudación de Fernando, el pianista. Yo creo que con eso que yo puse ahí, ya estábamos en mil y pico, se le pueden comprar todas las cosas en la casa. En vez de hacer un bien le estamos haciendo un mal. Ahora mismo él está descompensado. Me llaman de, déjame ver si una muchacha ahí se conecta que está allí, que tuvieron que ir los médicos allí porque es mucha la balanza de personas. Que han sido muchas emociones, estamos hablando del pianista. Han sido muchas emociones, mucha gente yéndolo ahí. Ahora mismo está un poco agresivo. Soy partidario de que lo ingresen. Acuérdense que el pianista tiene problemas psiquiátricos. A mí me cuadraría que lo ingresaran porque es un tiempo que en lo que él no va a estar ahí, yo le amueblo la casa. Preparo bien esto aquí, esto que queremos hacerle. Que los médicos nos digan, bueno, sí ya pueden ir, ya lo tienen compensado. Han sido muchas emociones. Él está, él vio esto y está emocionado con esto, con el concierto. Está emocionado con lo de la casa. Pero que es mucho, muchas personas. A ver, han ido mucha gente para su casa y entonces está en crisis ahora mismo. La otra es el piano. Al llegar el piano es como un niño que tiene un juguete y no para. Está ahí todo el tiempo. Y entonces está... Ahora mismo hay médicos allí. A ver si la muchacha se conecta para que vean. Y pedirle de favor de que ya, que creo que con lo que se ha donado ya está bien. Ya podemos parar ya las donaciones de Fernando. Yo los voy a mantener al tanto de lo que se vaya comprando aquí. Déjame ver si la muchacha sale. Le dije que escribiera. Soy yo, soy yo. Para que haga un video para que ustedes vean. Bueno, hay médicos allí, ahora ahí. Soy partidario que lo ingresen, que lo estabilicen. Es un cambio. Eso es lo que pasa. Que fue un cambio muy brusco. Es una mezcla de muchas emociones, muchas emociones. Y él está... A ver, ya él vio esto, lo del concierto. Ya le está emocionado. Él por la mañana ya estaba ensayando con una muchacha que va a cantar. Pero son muchas cosas a la vez. ¿Me entiendes? Que de pronto te empieces a caer bendiciones y bendiciones y bendiciones. Te pasa eso. Acuérdense. El 31 de diciembre a mí me sucedió algo parecido. No, no va a ser locura, no. Pero a mí se me descompuso los nervios. El tema de los nervios. El 31 de diciembre fue mucho, mucho. Me dio taquicardia. Me subió la presión. Me afectó los riñones. Muchos olor de cabeza. Mareo. Temblores. Muchos temblores. Ataques de pánico. ¿Entiendes? Porque fueron muchas cosas a la vez. La idea era, por ejemplo, 100 personas y una casa. Fueron 309 personas y 6 casas. Eso a mí me descompensó. Fueron muchas emociones. A ver, es lo que está pasando con Fernando ahora mismo. Miren, paren ahora mismo de donar. Paren de donar para Fernando. Con lo que yo tengo recaudado, yo voy a poner la lista de la cantidad que lo tengo puesto ahí abajo, ahí abajo de este video. La lista de lo que se ha recaudado. Yo voy comprando. Si me falta, por ejemplo, para comprar un ventilador, yo lo voy a decir. Caballero, me falta nada más tanto para comprar un ventilador. Se le lleva las cositas ahí, se pinta, se arregla la casa. Yo, ojalá, yo soy partidario de que lo ingresara, que esté ingresado, para que esté estabilizado. Y cuando él llegue a su casa, ya tiene la casita ya amuebladita, bonita, pintadita. Y lo otro, cuando los médicos digan, bueno, Limar, ya, ojalá que pudiera venir un psiquiatra con él para acá, ver, el día de concierto. Pero si pueden compartirla directa, compártela para que ya no donen más para, por ejemplo, a mí, que no me donen más para el pianista. Y pedirle a las personas que no vayan más allí. Está, a ver, es una mezcla de, espérate, porque yo ando en cansancillo, en el patio. Que me llamaron esa gente ahí, de ahí si ella se sale ahí. Yo le, déjame irse a la muchacha sale para que vean que están los una pila de médicos ahí, muchachos, porque lo vieron un poco agresivo hoy. Se toma sus medicamentos, se relaja, acuérdate que él, sí, está, llega cinco minutos de gente metía allí y lleva esto y mira esto y toca piano y lo graban y entonces lo tienen. Luego, la otra, queriendo hacer un bien, a llevarle el piano para ahí, no duerme. Es todo el tiempo, es un niño con un juguete. Es un bebé con un juguete. Es como un niño que tú le regales un Atari. Está todo el tiempo conectado al Atari. Si la muchacha está ahí, por favor, que la muchacha de Hueya, por favor. Ah, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que es este, creo que es este. Ya, 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 estoy pidiendo mi llamada a explicar, ya, ya expliqué un poco, pero bueno, lo bueno sería que voy a explicar eso también ahí, para que las personas paren, paren ya de ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Nosotros somos Proyecto Hueya, aquí está ahí en el 6 de Castillo. Aquí está el team médico, bueno, se acaba hasta aquí, te lo voy a enseñar. Esto son, es la psiquiatra, son los especialistas que lo atienden a él directamente, aquí en el municipio. Mira, esta es la doctora que lo atiende a él aquí en Guanabacoa. Y estábamos hablando. Y aquí están las enfermeras, la jefa también del Centro de Salud Mental de aquí de Guanabacoa. Y nosotros vinimos para acá porque estábamos realmente preocupados, porque esta avalancha, una persona. Sí, sí, por eso se dice que paren ya. Son enfermas. Entonces estamos haciendo un llamado a la población a que se entienda, de que estamos tratando con un hombre que sí, que tiene muchísimo talento, pero que es un hombre con necesidad especial, que requiere atención, que con toda la ayuda que llega hay que tener en cuenta el personal nuestro de salud, porque él se encuentra compensado precisamente por la carga de personas que han venido con la intención de ayudar, sin darse cuenta también de que él necesita descanso, de que es un hombre enfermo. A ver, mira, la pregunta, mía, no lo pueden ingresar. Se está valorando eso, ellos están tomando a ver qué posición médica toman, porque también tienen que hablar con Fernando a ver si él está de acuerdo, porque en este caso no, que no. Entonces, me pregunta Limay que qué se cree el ingreso, si están ustedes de acuerdo. Ellos están analizando aquí, realmente están valorando todo, están mirando el comportamiento. Sería bueno que lo ingresaran, sería bueno que lo ingresaran, así yo puedo, a pueblar la casa y que pare el flujo de personas yendo allí, porque al final lo que lo vamos a ver más loco todavía. Eso es lo que estamos pensando todos, Limay. Son muchas emociones, una atrás de la otra. Al querer ayudar, no estamos haciendo un daño. Exactamente, esa es la idea, es lo que estamos nosotros hablando aquí con Salud Pública. Ahora, ellos tienen que activar un protocolo para poderlo ingresar y todo eso. Que bueno, en dado caso, como el caso se conoce y se ha hecho virar, tal vez no sea tan difícil como otro caso. De todas maneras, vamos a actuar todos en ese sentido, a ver qué podemos hacer, canalizar todas las vías que tengamos, para que él pueda ingresarse, sacarlo de aquí, porque realmente está todo descompensado y que podamos, de manera conjunta, todo está desesperado. Como que ahora mismo, como él está en el boom, cada cinco minutos va a ir otra gente ahí a grabar. Pero ahora mismo los vecinos. Mira, los mismos vecinos de ahí tienen que ponerse para ahí. No, los mismos vecinos que ayuden, los mismos vecinos que viven en la cuadra de Fernando, que no dejen llegar a más nadie. Yo considero que el ideal en este caso, por protegerlo a él y todo, sería el ingreso. Porque aquí va a seguir la avalancha de personas. Sí, sí, sí. Y los mismos vecinos que ayuden, que cada vez que hay quien vaya allí, le digan no, no, dejen a Fernando tranquilo. Dejen a Fernando tranquilo. No, en este momento se trata de proteger su salud. En este momento hay que proteger su salud por encima de todo, para que ese talento brille. Y hay que contar con nuestro personal de la salud, que lo atiende para que él no se descompense. Porque no se está tratando con cualquier persona, estamos tratando con una persona enferma. Entonces, a veces con el ánimo de ayudar, tú sabes, la gente viene, pero es contante, es un club que no se usa. Mira, yo estaba explicando ahorita, a mí cuando me llegan muchas donaciones, yo me pongo, porque, a ver, yo, yo, yo quiero, cada vez que, imagínate, tú me parqueas ahora mismo, un camión allá afuera, lleno de donaciones, eso me emociona, entiendes. Después vienen otros camiones más, y esto que cuando vienen más una cosa, porque es mucho. Pero, imagínate a los mismos vecinos, a los mismos vecinos de Fernando, que cada vez que alguien vaya a grabar ahí, no, dejen a Fernando tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Entonces, bueno, ya Fernando tiene su decisión. Fernando ahora mismo tiene tres pianos. Fernando va a tener todo dentro de su casa. Y Fernando va a hacer un concierto. Y Fernando va a tener... En la parte constructiva que se realice, también tenemos que tener en cuenta a los psiquiatras, por lo que ya te he explicado ahorita. Sí, para que le ayudemos en el tema de... Por eso te digo, este caso requiere de un trabajo en equipo, con nuestros especialistas de salud. Ojalá que sí, que nos ayuden ahí en el tema de... Tú vas a ver que sí, claro que sí, si aquí no tenemos a nuestros médicos aquí dando... Yo desde tempranito, tú eres conmigo. Tú puedes venir, tú no puedes venir. Mira, puedes venir aquí a mi casa para que le lleves una donación a ellos. Por supuesto, esto, por supuesto, claro que sí. ¿Cómo no? Mira, mira esto, mira, mira. Eva, aquí hay un cancillo. Oye, niño, no vayas a sacar eso de... Mira esto. No, no, que... Que ando de la muchita que trabaja aquí, mirándome el cancillo. Mira ahí, tú puedes venir a la casa antes de que ellos se vayan para que le lleves esto a ellos, para que se lo lleven por el hospital. De todas maneras, no te preocupes, que yo sé, yo se lo... Nosotros ya estábamos... Habíamos hablado con el director de salud pública para traerle más donaciones para acá. Mira, 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 todo esto que está aquí es equipo médico y cosas para... Cosas de medicina. Mira, que le pueden servir a ellos. Ay, guáltame ahí, mándame tu dirección y yo voy a buscarlo y lo traigo para acá. Mira, pero es una maleta grande. Mira el tamaño que tiene la maleta. No te preocupes, no te preocupes, que eso se trae, que nuestros médicos lo necesitan. Mira, ellos son de qué, psiquiatría. Ellos, sí, este es el centro de salud mental que es el que atiende a Fernando desde hace muchísimos años. Sí, pero ahí hay viejitos ahí. Claro, y personas enfermas, por supuesto. A ver, bueno, tengo íntimas aquí, no sé si tendré más. Lo que tengo es muchas íntimas. Para las viejitas... No, no, las viejitas no usan íntimas. ¿Ustedes no tienen jóvenes? Ellos tienen de todo, claro, Limi. Hay de todo. Ya, ya, ya. Acuérdate que el centro de salud mental atiende todo lo que son los casos con necesidades especiales del municipio. Ellos necesitan todos los insumos que el pueblo puede aportar para ayudar a la labor. Aquí hay bastante, aquí hay bastante insumos. Que ellos lo revisen ahí. Envíame la dirección que yo voy, lo recoge y con muchísimo amor se lo traigo a mis médicos. Nosotros le damos cuántos medicamentos, pero ellos, nuestros médicos, necesitan insumos. Dile a la doctora que lo vea ahí, que vea. Mire, doctora. Mire, doctora, esto que yo tengo aquí son insumos médicos. Eso yo se lo voy a mandar para allá y ustedes lo revisen ahí, lo que puedan utilizar. Aquí hay muchas cosas de medicina. Aquí hay sondas, hay jeringuí. Hay muchas cosas de hospitales. Hay cosas que no sepa que son. Vale, eso se puede donar aquí. Mira, se le puede donar al policlínico también, que están viendo, se atiende aquí la población de Guanajuato. Que se requiere también apoyar ahí los policlínicos, que son la... Dale, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Te voy a mandar la dirección. Ay, no, para arriba el lío. Vale. A llegar a nuestra gente. ¿Me oíste? Dale, vamos. Dale, nos vemos. Gracias, Limay. Gracias por esta oportunidad. El pueblo de Cuba hacemos un llamado de conciencia. La labor social es necesaria porque realmente Fernando necesita de todos nosotros, del amor de todos. pero, por favor, la avalancha, la visita, la constancia, ahí, ahí, ahí. Es una persona enferma que requiere tranquilidad también, que requiere espiritualmente estar estable. Los mismos vecinos. Hacemos un llamado de conciencia. Sí, pa' donde tú vas. No, pa' grabar a Fernando. Arriba, tumba. Pa' on, pa' on. Ya, ya Fernando tiene su bendición. No, perdón. Gracias, Limay, por esta oportunidad. Te mando la dirección. Y esperamos el show para tu casa en breve. Dale, va. Dale, dale. Nos vamos. Nos vamos ahora con la escuela musical. Un besito. Miren, a ver, Dios lo bendiga. Si pueden compartir la directa, compártanme. Pa' que ya más nadie vaya a casa a Fernando. Al final, lo que lo vamos a ver es más loco todavía. Son muchos, es muchos, muchos, ya. Ya lo dejan tranquilito ahí. Si de todas maneras se les va a comprar su refrigerador, su juego de muebles, su juego de comedor, dos ventiladores, hoy a Reina, hoy a Rosera. Vamos, estamos comprando la electricidad para poner todo el tema de la corriente ahí para que tenga luz. Una mi pyme nos va a ayudar con el tema de arreglar la taza de baño esa que está toda desbaratada, colectarla para que descargue. Hay un señor que hoy deben ir allí a medir la reja para que tenga su reja allí. Es decir, que ya, ya pueden parar, por ejemplo. Pero ahora mismo, si a mí me faltara dinero para las cosas que quiero comprar, yo lo voy a poner. Por ahora mismo, paren de donar para el tema de Fernando. Si quiere usted ir a donar para los casos que yo tengo, dono. Pero para el tema de Fernando, pare, pare. No dones más para el pianista. Al ministerio que toca mi vida, para ya. Es lo que yo con lo que yo tengo, creo que me da.